Vale, vamos a coger la misa de crafteo Que madre mia Bueno, bueno, bueno Está empezando a hacerse de noche Vamos a hacerse mientras la cama Espérate que yo también Ahí Y ahora Pin, pam No, entonces ágale Es que yo para los crafteos como que no Y la otra la deja ¿Qué intentando hacer? Nada, madre mia Cómo me ha salido Ahí, una camita Que la he hecho a la vez al principio Vamos, vamos, coge, coge la misa de crafteo Está empezando a hacerse de noche Ojo, vamos a dormir aquí mismo Aquí mismo Aquí mismo, vamos, duerme Perfecto Vamos a dormir Aquí Perfecto Vamos a matar Venga, matar Por comida que no sea Ahora vamos a explorar un poquito eso A ver si es cueva o no es cueva Y vamos a ver Pin, pin, pin Vamos a explorar un poquito Vale, ese material Nos va a servir Voy a ver si se pica No Pico de Yo creo que con pico de piedra se puede Vamos a ver No lo sé todavía Vale Aquí Vale Espada ahora la cambiamos Cuando se nos gaste Vamos a ver si con piedra Perfecto Si con piedra se puede Este Material Que vas Que este me creo que era para armaduras No lo sé No sé para qué O me creo que para las pistolas No sé Ya veré Porque si le doy a la G aquí lo puedo ver Pero ahora mismo no No quiero verlo Ahora mismo Vamos Vamos No, para qué sirve Una cosita El copper ore Si me creo que es para armaduras ¿Es blanco? No A ver ¿De qué color es? Eh Orange Eso vale para armaduras Y espadas No vale para nada Vale Sí Para armaduras Y espadas Creo que son estas No lo sé No sé si son estas O otras Pero es que he instalado Un mod De un montón de espadas Y Y armaduras también Aunque ahí no aparenca Pero yo Lo sé Y de muebles también Decorativos Y de estatuas Pero Estatuas Pues a ver Estatuas Decorativas No de las mismas Que tiene Hayter y todo No Decorativas Una de Ender Más tengo Otra de Creeper Creo Vamos a hacer Un horno El primer episodio Luego hice un directo Que nadie vio No lo vio Porque había mucho La Si directo Comente Cuando había empezado Que iba a hacer Empezamos a cocinar Esto Un poco de comida Para que haga Estubre más Y vamos Uy Se sale Pues bueno A coger un poquito De piedra A coger piedra 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 Sé que llevará Un poco pesado Pero Es lo que hay Para hacer el primer episodio Es lo que hay Para hacer el primer episodio En el segundo A lo mejor Nos tocará también Un poco de mina Creo yo Nos tocará a lo mejor También un poco de mina No lo sé Es que no lo sé todavía Porque si hoy avanzamos Y encontramos Jer, Iron y todo Jer y todo Pues prácticamente Lo tenemos hecho Pero si no No Y el pack de texturas De De Apocalipsis Y Minecraft Me lo he puesto Porque me gusta Básicamente Me gusta la textura Y todo Es que he cambiado El pack de texturas No sé Si veo otro Que me guste más Pues lo cambiaré Pero de momento Este me gusta un montonazo Es que chaval Mirad esto El bambú Este ¿Para qué te ves? No sé ¿Vale? ¿Vale? Vale, vale Esto es Acero Tinore Ah, vale Tinore Vale Eso sirve Me creo Que para Una pistola Y algo más Yo voloro Lo tengo aquí Lo tengo aquí Lo voy a ver Nos vamos a entretener Mucho Bueno, me voy a entretener Yo Singular Vale Cogemos un poquito Vale Ya llevamos un stat De 64 Perfecto Vamos a coger un poco La mitad Y hacemos Otro horno Que mientras Que mientras se cocinen Quiero encontrar algún polo Para hacer batatas A ver El tinore Bueno, el tinore Y el otro Vale No encuentro Para hacer Que es como si Para hacer un cofre Pero con una esmeralda Y ese me guarda los niveles Ojo Ahí tenemos más Pero como no sirve para mucho A ver Tengo que coger Para que pillo Vamos a ver Mientras que se hace eso Voy a intentar escoger De los que me suelta Un árbol A ver si me suelta Un árbol Y al menos Lo puedo plantear Para cuando necesite madera Vamos a ver Vamos No me voy a esperar Porque ahora mismo No tengo que hacer otra cosa Y si me voy a traer La misma Pues me espero A que se cocine Vale Un brote Otro brote Yo creo que ya Con esto sobrará Vale Vamos a ver Sobra, sobra Dime que sí El mejor Podría ir mucho mejor Sobra, ¿no? Vale Vale Vale, perfecto Madre mía Menuda hostia Vale Vale Voy a cocinar ¿Esto se puede cocinar? Vale Entonces ahora mismo No sepa lo que es Vale Se está cocinando Vamos a coger ya Los filetes La calabaza La pena Que no tengo El de El mod de la mochila Porque no me funciona Básicamente El de las dungeons Si las tengo No me encuentro ninguno Y de momento No me encuentro ninguno A ver A ver Ahora mismo Madera Tenemos de sobra Sí Madera Tenemos de sobra Vamos a ver Y ahora aquí Vamos a ganizando un poco El inventario Vale Vale El pico de piedra Está a punto de golpe Se va a hacer Nosotros Quiero encontrar Una maldita Perfecto Perfecto Es de madera Lo tiramos ya Vamos a pillar Ahora mismo Como que no No me sirve para nada Uy Coge otra vez esto Ha pasado la primera noche Ya en Minecraft Bueno Y la primera noche La hemos pasado Menos más que hemos encontrado Ovejas Que se me ha olvidado De decirlo Es que estoy hablando Con Puro por Skype Pero yo no encontré Ninguna maldita oveja Y ahora mismo Estoy hablando Con Ginés Por Skype Mira Generados de zombie Bueno Estos son Los Los decorativos Que se hace con eso Entre el seño un poco Ahí Los decorativos Estos son las pociones Ahí falta Más decorativos Aparte de eso Hay más Porque si no Podemos el creativo También Mira Distintos hornos Distintas vallas Ah Estos son las estatuas Vale Vamos Este ya se ha cocinado Pues vamos a meter esto Vale Vamos a ver LOL Si es para lo que he dicho De armadura Vale, sí Ejotamente era esa, ¿no? Mi fallo Hemos escutado un fallo más que el antiano Luce en medio de la noche A ver, sí Perfecto Estamos alejando mucho de casa A ver, no voy a hacer nada Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Si se cocina Mientras vamos Ahí Para allá A ver Vale Vale, perfecto Perfecto Tenemos que coger eso De momento no nos sirve Pero al menos Para tener Para tener Un poco de armadura Mejor que la del cuero Vale Hacenme aquí Unas escaleritas Ah, vale Esto es un fallo Unas escaleras